Música Ministerio de Agricultura y Pesca Lijusi Dirección General de Agricultura, Dirección Nacional de Agricultura y Horticultura apoya el subsidio convestible para el beneficio de la ciudad 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 que se implementan en el municipio de Sira, Hanesang, Ainaro, Baucao, Covalima, Lekisa, no Manofaje Objetivo es la agricultura de Sira y la producción humana Noticias de la ciudad 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 de la Cámara Llamas con la ciencia de la ciudad 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 de Gás Elegre para que se siente afectado incluido Timor-Leste, también el gobierno Timor-Leste el esfuerzo para la solución o enzacar la condición para el ciudadano y el Ministerio de Agricultura y Pesca la iniciativa de ida de apoyo combustible para beneficiarios agricultores y el municipio en Hanesán el sentido de ida de jacquemán agricultores sira a tujadía producen regular y la belleza depende de la importación. Y la ceremonia de entrega de subsidio combustible el director nacional de agricultura y horticultura Lúcio Romero Ribeiro explica el Ministerio de Agricultura y Pesca apoyo combustible para beneficiarios agricultores sira y el territorio Tomac, Hahu, Hussi, Bobonaru también el gobierno apoyo para agricultores sira, Hori, Hachmán sira y el terreno. La dirección nacional de agricultura y horticultura es el trabajo público que oficialmente lanza la distribución de combustible para beneficiarios agricultores y el territorio Tomac gusta, Hossi, Hohí, Hachmán siren el gobierno y el territorio por el territorio agrícola. También el agricultor que utiliza combustible gratuito tiene que utilizar el agricultor que utiliza el agricultor. El agricultor que utiliza el agricultor que utiliza el agricultor que utiliza el agricultor. Primero, el agricultor que utiliza el agricultor que utiliza el agricultor. Además, el administrador del agrícola Sidoño Fontes explica que el agricultor 300 litros que utiliza el agricultor y el agricultor que utiliza el agricultor que utiliza el agricultor que utiliza el agricultor. glaubeis, esto Laos es el servicio de la ciudad. que necesitan esclarecer la utilización de combustible. También el gobierno de Tulum que ayudó a ustedes y a su referencia. El gobierno de Tulum que ayudó a su agricultura y a su agricultura. El gobierno de Tulum que ayudó a su agricultura y a su agricultura. El gobierno de Tulum que ayudó a su agricultura y a su agricultura y a su agricultura. Y ya está bien.